Haciendo como un análisis de qué es lo que le puede causar miedo, ufa. Eso se quiera mal, ¿no? Los programas intrusos, los programas que se preguntan en discreta. Perfecto. ¿Como intrusos del espectáculo, quizás? No, pero intrusos del espectáculo es simpático. ¿Había algún monstruo que te molestara desde...? ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, muerde! Se complicó. Sí, tiene un rollo... Esto tiene un criterio como de realidad, René. Es un lanzamiento de aquello. No te querés ejercer solo, eh. Es un lanzamiento de aquello. Que me gustase. Yo prefiero quedarme contigo, René. ¿Le tenías miedo a algún monstruo como...?